¿Tu nombre y tu apellido? Igor Kiara Ajá, tú eres parte de la misión Mercado Así es, efectivamente Cuéntanos un poco que se está vendiendo hoy acá En cuanto a cantidad y a variedad de productos Aquí en el Centro Comercial Trapichito Ok, como no, bueno, el día de hoy nos encontramos acá efectivamente en el Centro Comercial Trapichito Expendiendo alrededor de 3 toneladas de alimentos, ok Con la red Mercal, una variedad de productos importantes La cesta básica y otros productos Tales como pollo, carne, artículos de primera necesidad Como es harina de trigo, harina precocida, aceite Y los demás productos que en el mercado capitalista Se encuentran en este momento escondidos o acaparados La red Mercal de hace años lo viene expendiendo Lo viene vendiendo a un costo, a un precio, asequible a todo público, ¿no? Ok, y hablamos de cuántas toneladas, por favor repiten Sí, alrededor de 3 toneladas 3 toneladas Ok, es un camión completo cargado con carne, con pollo Con productos nacionales, con productos regionales Con productos del Convenio de Venezuela Con otros países de Sudamérica Efectivamente, como podemos ver a continuación Tenemos la leche, tenemos salchichas, tenemos crema de arroz Tenemos harina precocida, aceite de primera calidad Tenemos aceite de primera calidad, aceite de oliva Ok, que en el mercado capitalista se cuenta en más de 90 bolívares Y la red Mercal te lo ofrece por 45 bolívares Ok, bueno, muchas gracias Gracias